Señoras, vamos a hablar de un tema muy importante en tu segmento, tu cita con la ley. Como todos los jueves nos acompaña nuestro gran amigo de casa, el abogado y notario Lenín González, para hablarnos de un tema que yo sé que usted va a tomar nota y papel. ¿Qué pasa con la custodia cuando le solicitamos a un juez, ya sea la custodia total o compartida de un hijo o una hija? Y muchas veces decimos nosotros, ¿lo lleva la mamá para ganar o el papá? Para eso, la ley es clara y por eso nos acompaña esta mañana. Bienvenido Lenín, es un consultorio. Buenos días, mi estimado, buenos días aquí. Contento, feliz de estar en la mejor revista matutina de Nicaragua, primera hora. Excelente, muchas gracias, estimado, colega. Efectivamente, es un tema muy importante cuando hablamos sobre la ley de familia, específicamente en el artículo, perdón, en la ley 870, Código de Familia. Ya está estipulado, cuando nosotros hablamos de custodia, realmente el término correcto y legal es cuido y crianza, o representación legal de los menores de edad. Esto existe cuando hay una separación, de hecho estable, o hay un divorcio en las personas que son casadas de manera civil y estos piden lo que se llamaba antes custodia, que ahora es el cuido, crianza y representación legal de los menores. Recordemos que muchas personas piden esto porque al pedir la custodia o el cuido y crianza, verdad, de los menores, ellos automáticamente se hacen acreedores de la pensión de alimentos. La persona que no quede con sus hijos debe de pagar la pensión de alimentos dependiendo del número de hijos que haya. Ahora, una pregunta que todos nos hacemos porque te lo repetía al inicio de la presentación, al entrar al segmento, muchas veces creemos por desconocimiento, ah, es que porque es la mujer, a la mujer es la que le corresponde, y realmente no precisamente tiene que ser así. No, recordemos que el derecho es compartido, 50% el hombre, 50% la mujer. ¿Qué va a tomar en cuenta el juez de familia para decidir si no hay un acuerdo a quién le van a quedar los hijos? Ese cuido y esa crianza va a determinar a través de investigaciones, ayudado a través del Ministerio de la Familia, van a mandar a hacer entrevistas a la casa o al entorno familiar del padre, el entorno familiar de la madre, los vecinos, de igual manera hacer una investigación, en este caso psicológica, mandan a hacer entrevistas a través del psicólogo, a pasar con el psicólogo en el juzgado de familia para determinar con quién van a estar mejor los niños. Es decir, ¿quién presta mejor las condiciones? Si papá o mamá, no solamente las condiciones socioeconómicas, sino también las condiciones psicológicas, las condiciones psíquicas para que este menor pueda desarrollarse de la mejor manera. Sí, porque pasa y había un caso, y este es importante, este tema, porque es a petición de los amigos que nos escriben en las redes sociales, y había un caso de una pareja, se divorciaron, y el juez local, ¿verdad?, del municipio, pero vamos a decir el nombre por reservar a los menores y el caso, le dio la custodia legal a la mamá. La mamá tenía todas las condiciones económicas, pero no tenía algo que era las condiciones psicológicas, y la mamá salía, los dejaba, eran dos niños, niño y niña, los dejaban encerrados y todo. Y aún así, el papá apeló, era un caso bien humilde de él, pero realmente el juez no quiso y la tiene la mamá. Y el caso incluso de todos los niños hasta se ecapó de casa y todo lo demás. Es muy delicado en este aspecto porque recordemos que el juez debe de resolver de la manera más sabia, más salomónica, porque recordemos que hay un precepto muy importante en el código de familia, y es el bienestar o el interés superior del niño y de la niña. El interés superior del niño y de la niña significa que ellos deben de estar en un hogar que además de que brinde las posibilidades cómodas, económicas, posibles, también brinde amor, brinde protección, que no haya violencia, que no haya violencia física ni violencia verbal para los menores, o que no queden en el abandono, como estás haciendo referencia en este caso, que quedaban solo los niños encerrados en la casa. Entonces, por eso este tipo de juicios son de los más largos y más delicados al momento de poder resolver este tipo de situaciones. Lógicamente, hay un mayor porcentaje que los hijos siempre quedan con la madre, ¿verdad? Por lo que el padre trabaja o porque el padre es irresponsable. O porque el papá le dejó la casa mejor para los hijos, entonces él decide que se quede con la madre. Sí, pero existen muchos casos que yo personalmente he llevado donde la irresponsable y donde la persona que no ha sido una buena madre es la mujer en este caso. Entonces, la custodia se la dan al varón. Pero como te digo, se debe de hacer en este juicio una investigación exhaustiva para determinar, el juez de familia determine con quién debe de quedar ese menor o esos menores para que tengan un desarrollo integral en su vida. Ok, lastimadamente, Lenín, se nos va el tiempo. Vamos a tocar la próxima semana, hablando siempre del tema de la custodia, en caso cuando le queda la custodia a los abuelos, porque hemos tocado ese punto tan importante, cuando los padres también se... Sí, también lo pueden pedir, así es, o han fallecido, o se separan, o se van fuera del país. ¿A quiénes quedan esos menores? Hay casos donde quedan de hechos, otros casos de derechos, pueden ir al Ministerio de la Familia, pueden ir a la Defensoría Pública, si no tienen para parar un abogado privado y de oficio, ahí le van a atender y asesorar con mucho gusto. Ok, ¿número de contacto, Lenín, por favor? Número de contacto, 8680-3182, vía WhatsApp, deje su audio, haciendo la consulta sobre este tema de familia o cualquier otro tema legal de su interés, y yo con mucho gusto estaré respondiendo a cualquier consulta. Muchísimas gracias, Timado, por valiosa información. Nosotros nos trasladamos al otro lado del estudio y continuamos con más. ¿Qué nos tienen los chicos preparados? A ver, Lenín, muchachos, ¿qué nos tienen? ¡Gracias!